Hola, Santiago Achaga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Aquí, muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues sabemos que estás ahorita en la TV Novela Like. Cuéntanos, ¿por qué te decidiste venir a vivir a México? Eh, ok. Para hacerlo resumido, soy de los 12 años que quiero venir a vivir a México. Para mí México es un país que me encanta, me encanta la gente, la cultura, la comunidad, todo, todo en México realmente. Y mi hermana vive acá hace 8 años, y yo de hecho ahí fue como me conocí a Pedro a mis 12 años. Y yo dije a los 18, yo quiero estar en México. Y de hecho cumplí 18 acá con mi grupo de amigos de Like y todos mis seres queridos. Así que básicamente cuando se dio la oportunidad de estar en Like, que Pedro me marcó por teléfono y le hice casting por Skype. Y toqué la guitarra y todo eso. Cuando él me dijo si quería estar en Like y estar en México, no lo doy ni un segundo, la verdad. Dinos tres características de tu personalidad. Soy muy cursi, eso es lo que quiero. Soy muy protector, eso es un segundo, sobre todo con mi hermana y con mi novia, lo que sea, con mi madre incluso también. Y soy, intento de ser muy alegre constantemente y hacer chistes. ¿Cuál es tu color favorito? Yo diría que negro, pero si no cuentas con mi color, podemos decir que el azul marino me gusta mucho. No, se cuenta con mi color, el mío también. Bien, ahí claro. Bien, chócalo. Bien, pum. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Componer música. ¿Qué te motiva en la vida? Pensar que el día de mañana puedo estar feliz con una familia formada, con mi hermana viviendo en el mismo país que yo y que si el día de mañana, o sea, los dos tenemos hijos por separados y que los primos puedan como convivir y yo creo que eso es como un poco una de las cosas que siempre me ha gustado pensar, ¿no? Como imaginar esta utopía en la que uno se casa y tiene hijos y trabaja de lo que quiere, eso es una mujer única. Sí. Probadoramente feliz. ¿A ti que soy cursi y empagagoso como se puede? A ver si me encuentras. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, dinos, ¿cuál es tu mayor miedo? La soledad. Que va ligado justo al interior. Sí. La soledad me da mucho miedo. ¿Cuál ha sido tu peor oso que has pasado después? No sé. O sea, les puedo decir la más reciente. Por ejemplo, hoy iba en el auto y hace muy poco que tengo mi auto, y iba con un amigo, entonces íbamos muy contentos, salíamos de Televisa y no sé cómo, pero le reí a la calle y le pisé el cordón y entonces como que se me levanté del auto y fue como, no pasó nada. Y había gente como en la puerta de Televisa esperando y viendo y como, no sé si estaban filmándolo y fue como, mmm, qué bien, qué bien. ¿Cómo le hicimos súper fresh? No pasa nada. Acá no pasa nada. Acá un blog para el contenido. No hubiera muy querido ni nada. Solo me leí al cordón y se me levantó el auto. Está todo bien. De auto inclusive. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado en la persona? Me gusta mucho, mucho, mucho que se pueda contar con esa persona así, realmente indiscutidamente. Ese amor incondicional y ese apoyo incondicional que te puede dar alguien es sumamente importante. ¿Cómo sería tu chica de la gracia descrita a la perfección? Cabello negro, ojo color miel, digamos, vamos a decir miel otoñesco, cafecito. Ya sé. Yo sé a lo mismo. Que te puedas reír de todo conmigo, que podamos hacer chistes absolutamente todo, que no tenga problemas y podamos convivir y fluir y sobre todo haya mucho amor y mucho apoyo incondicional. Eso a lo largo aún no necesita mucho. ¿Tienes alguna filosofía en la vida o alguna frase con la que te explica? Hay una que me ha marcado cuando era muy chico. Yo tenía... No, no era muy chico, mentira. No era muy chico. No era muy chico. Pero fue... Me llegó en un momento indicado que la frase era Enjoy the ride. Es como nada, disfruta el camino, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy la he cambiado un poco y es como disfrutar el momento, disfrutar... Y ahora, por ejemplo, mi frase es Solo existe la hora. De hecho, ese es un punto de pantalla. Solo existe la hora. Porque el resto es como, ¿no? Todo mental y el futuro es mental. Solo existe este momento y... Cuando uno empieza como a tener como... Muchas angustias y ansiedad de lo que sigue y preocupaciones Necesita una cosa que lo refuerce a tierra y decir como... No pasa nada. Lo voy a invertir. Lo sé esto. Y esto es la vida. Y también en los malos momentos sigue siendo la vida. Y hay que disfrutar el camino, ¿no? Eso es... Eso es muy interesante. Un par de mantener lo más positivo posible. Entonces, chicas, ya nos dimos cuenta de que en realidad ya ves que es muy cursi. Muy romántico. Así que ya tenemos motivos más para enamorarnos, ¿eh? Claro. ¿Te parece si vamos a otro juguito? Me encantaría. ¿Sí? Sí. Ok. Ali te va a decir unas frases. Pues el juego se trata de que nosotros te vamos a decir algunas frases que ocupamos aquí en México que probablemente no ocupen allá o que signifiquen otra cosa muy diferente. Ok, ok. ¿Estás listo? Sí. Perfecto. Vamos a empezar. Miren que soy muy buena para el directo mexicano. Les quiero avisar. Vamos a empezar. Vamos a hacer esto más divertido. ¿Qué pasa si yo gano? Híjole. ¿Qué golpones? No sé, yo soy limitada acá, ustedes no sé. Si ganas un postre, ¿cuál es tu postre favorito? La nutella no está mucho. La nutella. Ok. Una nutella por mi parte. Ahí va, ahí va. Ok, con eso podemos apostar a una nutella de por medio. Claro, está perfecto. Vamos. ¿Darse un ranazo? Uff, me confiné mucho, chicos. Al parecer. Eh, como aventarme algo así, como, es un salto. O sea, es como, eso yo lo veo, lo veo, lo veo, lo intento. ¿No? ¿Este es muy durado? Sí, sí. Ajá. ¿Sí, no? O sea, darme un ranazo es volcarse. Perfecto. La siguiente es, dar el gatajo. Este ya, este sí lo sabía. ¡Este sí lo escuché mucho! Eh... No, no sé, no sé. ¿Qué tal niñatina? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué le intenté? No tengo idea. No, no sé, no sé. Estoy intentando. Estoy en el gatazo, chico, ¿no? No, no. No, no, no. Ya veo la cara de la cara. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es? Dale el gatazo es como algo que no es, pero lo aparenta ser. Es como, no es un iPhone, pero dale el gatazo de... Ah, ok. Bueno, lo intento. Va, 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 va. Ok, la otra es... Ya nos cayó el chawistre. Chicos, ya está. Compren, no meten la bomba. Eh... La lluvia. ¿No pasó lluvia? ¿No? No. Digo conmigo, ¿por qué no carpuche estas cosas? ¿Lo puedes pronunciar? Ya nos cayó el... Chawistre. 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 Ok. Nos toca, pero ahí puede. De Poztlán también me cuesta mucho. Se lo está. Ya. Un pie. Bueno, entonces, ¿ese qué es? Es... Cuando te cachan. Nos estamos aquí haciendo la travesura, y... Entra el jefe. Y es como... Chin, ya nos cayó el chawistre. Ya nos cayó el chawistre. Ya nos cayó el chawistre. A mí sí me sonaba a su vida, chicos. Echarte un coyotito. Es súper típica de los mexicanos. No sé, alguien que me sonriera. Chicos, qué vergüenza. Para donde te pueda pegar una. No, no sé. Descansar. Descansar como... Lo siento. Lo siento. Sí, sí, sí. Bueno, gané, chicos. Esto ha sido un placer. Ya, esta es la última. Esta está aún más fácil. Hacer pancho. Ah, es como hacer puchero. Es como de... Ah, llorar, ¿no? Sí, está bien. Perfecto. Es como hacer puchero. Está bien, está bien. Ok, perfecto. Es parecido. Bueno, doble pil, pero bien. Dos. Para Expo 15, pero explicamos un par más y lo volvimos a jugar. Va, muy bien. Va, muy bien. Ah, perfecto. Porque sí, me dio mucho... O sea, lleno. Muy bien. Practicalas. Estudialas. Va, va, va. Está bien. Tienes tiempo. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos el día sábado 20 de octubre en la Expo 15, en el Palacio de los Deportes. Y, bueno, Santiago, antes de que te despidas, recuérdanos tus redes sociales para que podamos seguirte en la pista. Mis redes sociales son santiagoachaga en Instagram y santiago-a-f en Twitter, que como muchos tweets románticos y cursis. Así que si quieren saber más de qué tan cursis soy, va a salir como acá.